Bienvenidos a todos ustedes. Hoy estamos acá con Feo y Ica, que ha aprendido a hacer una receta de una choco. Así que hoy la va a hacer para nosotros. Digo nosotros porque sus amiguitos, o sea, mis hijos, ahora en un ratito van a venir y van a degustar la chocolatada que va preparar Federica. Bueno, Fede, a ver, les contamos a todos los nenes qué es esto. ¿Qué es esto? Semillas de zapallo. Semillas de zapallo, tres cucharadas soperas. Y mientras ella las pone acá, vamos a ponerlas. Yo les cuento que son muy antipasitarias como todas las semillas de las cucurbitáceas. Las cucurbitáceas son la sandía, el melón, el zapallo, el calabaz. Bien. Esto ya está. Ahora vamos a poner agua caliente. Muy bien. ¿Pero cuánto de caliente? ¿Me tengo que quemar la mano? Si meto. Bien. Esperá que no se te ve. No. 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 O sea, calentita, pero que no queme la mano. Si yo no me quemo la mano, las semillitas no mueren en el proceso. Bueno, como esto está calentito, lo voy a poner yo. El resto lo ponemos. Una taza. Bien. La chocolatada va a llevar dos tazas, pero vamos a licuar las semillas con una taza. Después le agregamos la otra taza. Así que vamos a licuarla. Bueno, nos vemos luego de licuarla. Bueno, acabamos de licuarlo. con Fede, que me ayudó, prendió, pagó la licuadora. Y ahora lo vamos a poner acá. Lo vamos a colar. En un colador de malla fina. O una bolsita de lienzo que tengamos para las leches vegetales. Que son muy útiles, pero yo lo hago acá porque no todos van a tener las bolsitas, así que un colador seguro van a tener. ¿Y cómo puedo acelerar el proceso? Casi. A ver, muéstrame. Ajá. Muy bien. Bueno, cuando terminemos de colar, le seguimos contando la fórmula mágica de la chocolatada. Ya hemos terminado con Fede de colar. Entonces, lo que hacemos es ponerlo acá. Recordamos que es las tres cucharadas de semillas de zapallo con una taza de agua caliente, caliente, pero que no nos queme. La mano. Que no nos queme la mano. Ni los labios, ni nada. Ni los ojos. Ni los ojos, ni la cabeza, ni los pies, nada. Nada. Mmm. Qué olor a chocolate. ¿Qué tenemos acá? Unos granos de... Cacao. Muy bien. ¿Cómo sabe esta chica? ¿Y por qué uso granos de cacao y no cacao amargo? Mientras Fede le pone, que son tres cucharadas soperas de nips de cacao. ¿Pongo todo? Todo. Sí. Súper chocolatoso. Nips. N-I-B-S. Nips. Yo les cuento que es mejor. Es mucho... Perfecto. Muchas gracias. Dejá esto allá. Que los nips de cacao, que es el grano de cacao partido, son mucho más saludables que el cacao amargo en polvo. Están toda la parte de los ácidos grasos insaturados, que el cacao en polvo no lo tiene. Nips de cacao crudo. No ha sido tostado. ¿Qué me querés decir? ¿Qué? Ah, no. Me pareció que me querés decir algo, ¿no? No, nada. Bueno. Entonces es mucho más saludable que el cacao en polvo. Que también tiene algunos agregados químicos para alcalinizarlo. Así que esto no tiene ningún agregado químico. Bien. Le vamos a agregar una cucharada sopera de... Decilo fuerte. La maca. La maca, no. Maca. Maca. Exactamente. Es una raíz, raíz de maca molida. Tiene muchas propiedades. Desde omega 3 hasta muchos aminoácidos. Hasta le... Es un gran vigorizante sexual. Y qué más. Lo digo así porque con niños no vamos a entrar en esos detalles. Pero es como que le dicen que es un gran ofroliciaco. Y qué más. Y es muy energizante en todo sentido. Más allá, ¿no? Como para empezar la mañana e ir al colegio con todas las pilas y no cansarse... Nunca. Le ponemos maca. Bien. Quedó un poquitín. Una cucharada bien grande. Es más, va muy bien el cacao con la maca. Allá. Excelente. Y le vamos a poner... Miel. ¿Cuánto, señora? ¿Una cucharada? Una cucharada. Una cucharada. Vamos a hacerlo entre las dos porque está un poco... Puro. Sí. Dos años. Bien. Como los nibs son... No llego la cuchillita. ¿Eh? No llego la cuchillita. Como los nibs son muy, muy duros, los vamos a dejar bastante tiempo licuando. Bastante tiempo. Tiempo. Nos quedó un cachitín de miel. No usen la que es líquida porque fue calentada en general. Las que las vemos así muy líquidas y transparentes. ¿Cuál es que sí? Y tratemos de que sea orgánica y de práctica humanitaria. Que se respete a las abejas. O sea, busquemos alguna marca, algún productor, ¿no? Que tenga conciencia de lo que hace. Bien. ¿Vamos a licuar? Esto es vainilla. Es esencia natural de vainilla. Muy bien. Y le acabamos de poner. Sí. Le pusimos un chorrito. ¿No? Un chorrito más o menos. Muy bien. Ahora vamos a colar. ¡Mmm! Esto sobra quísimo. ¡Qué olor a choco! Algunos se preguntarán por qué vamos a colar. A los que les gusta que sea una textura más densa, más masticable, no es que haya pedacitos. Pero si la queremos bien, 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 bien líquida, mejor la colamos. Pero, por supuesto, se puede tomar sin colar. Entonces, recuerden que el nib de cacao es muy superior nutricionalmente al cacao amargo en polvo. ¿Lo están viendo ahí? ¿Lo están viendo ahí? Están viendo, pero está viendo en la tele. ¿Quién está viendo en la tele? ¿Ah, que nos están viendo en la tele? Claro, sí. ¿Le querés mandar un saludo a alguien? ¿A quién? A papá. ¿A papá? Le mandale un saludo. Sí. Saludo, papá. Saludo, papá. Ay, qué rico. Bueno, hay que decirle muchas gracias a Fede. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias. Te salió muy rica tu primer chocolatada. Para terminar, quiero que tengan en cuenta que es una fuente riquísima de magnesio. Que el cacao amargo en polvo no la tiene porque fue sometido a altas temperaturas, entre 130 y 150 grados centígrados. Esto no. Y una gran fuente de antioxidantes, flavonoides, que también al no pasar por calor, los tenemos acá. Así que es una bebida súper, además de rica, muy buena. Muchas gracias y... Chao. Adiós. Pero mira la cámara. Adiós. Adiós.